La calidad de la yerba mate paraguaya va superando sus propios límites y está llegando a lugares muy lejanos del mundo, entre ellos Polonia, donde en los sitios conocidos como Mate Bar se consumen para el tereré o el mate. Estos sitios surgieron como alternativa al consumo de café, confirmó a Radio Nacional Miguel Ayala, representante del Centro Yerbatero. La yerba mate nacional también va a Canadá, donde es materia prima para crear una soda o gaseosa con sabores como durazno o mandarina. Actualmente el 8% de la producción yerbatera es llevada al exterior y el resto se queda en el país para consumo local. Son unas 220 toneladas anuales que son exportadas a 18 países de todos los continentes. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.